hola cómo estáis vaya primer plano aquí para asustar de buena mañana bueno os voy a dar un un truquito guay a los jugadores que lleváis poquito tiempo jugando que seguro que no que no lo sabéis o algunos seguro que no lo sabe y le va a funcionar a las mil maravillas cuando salgáis al campo a jugar o vengáis a la hierba a tirar bolas y yo estoy aquí ahora en la hierba a ver si enfoca ahora no enfoca ahora yo estoy aquí en la hierba que voy a tirar bolas aunque todo el tingla montado os voy a dar un truco que viene fenomenal para que no tengáis los palos llenos de su 7 coge es una toalla como puede ser ésta lo voy a dejar en el suelo para que lo veáis una toalla vieja y lo que tenéis que hacer es mojar de mitad de toalla hacia el final y la otra mitad seca para que para cuando golpeéis con ese palo o estáis practicando en la hierba ya no lo vais a usar más antes de guardarlo lo limpiáis con la parte húmeda y lo secáis con la parte seca de la toalla es el súper truquito que os doy para empezar el vídeo ahora os voy a enseñar un poco el entrenamiento de hoy así un poco por encima y a ver si os gusta venga vamos a empezar normalmente empiezo los entrenamientos con pues eso con el sal un palo corto lógicamente y si no los empiezas tienes que empezar con un palo cortito y cojo las bolas más más cascadas las que están destrozadas las que están ya claramente más usadas son las primeras las primeras que suelo pegar con el calentamiento tengo esa manía he cogido 10 12 15 bolas dependiendo es como me encuentre y las voy gastando son las más viejas como son para calentar pero igual las mejores de prácticas las dejo para los hierros largos así que nada voy a empezar a calentar y ahora sigo contando no no os lo he dicho pero este año voy a volver a competir un poquito nada pero a nivel de mi comunidad de valencia vamos a empezar por ahí entonces voy a empezar a subir de vez en cuando vídeos algo así pues un día de entrenamiento conmigo alguna cosita así de buenos consejos también os diré pero eso no quita que siga subiendo los vídeos de técnica de lo que sea como mejorar no hagas esto no hagas lo otro y nada pues así vamos a ver si me veis pues nada aquí estoy grabándome ahora con el hierro 8 tengo tres o cuatro cosas que corregir la idea es encontrarme cómodo por lo menos aunque no las tenga corregidas encontrarme cómodo con esas correcciones cuando llegue el torneo que yo calculo que será principios de marzo más o menos primer torneo entonces tengo que hacer tres o cuatro retoques y eso encontrarme cómodo me grabó de atrás normalmente es la parte donde me gusta más grabarme porque veo el desgiro por donde se mueve el palo todo ese tema así que nada voy a voy a ver el vídeo y ahora me grabaré con esta cámara de frente y eso para que me veáis pegar algunos golpecillos venga voy a ver voy a mostrar así por encima un poquito las correcciones que estoy buscando nada la idea un poquito es subir un poquito en línea que yo siempre he metido el palo por dentro y estoy muy contento pero no me encuentro cómodo todavía haciendo ese gesto con lo cual es tirar bolas 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 a saco esto es mi prioridad día de hoy prioridad 1 luego la prioridad 2 es esta zona de aquí no irme hacia adelante aguantar digamos que el glúteo izquierdo en el desgiro se quede pegado a mi dedo gordo vale eso es otro punto importante que por ahora está está en un segundo plano tercer punto importante es después de pegar me quedo muy parado me quedo muy parado pero entiendo también que al estar ves ahí totalmente acción de manos muy parado para mi gusto entonces bueno esto es también importante para mí corregirlo lo que pasa como ahora estoy completamente centrado en la en el arranque y el segundo punto es no tirar hacia adelante la cadera pues bueno esto por ahora el desgiro que creo que para mí es más fácil de conseguir lo estoy dejando para el final nada eso es lo que estoy buscando seguimos vamos a ver bueno pues segundo día de prácticas hoy ayer ayer acabé un buen entrenamiento tirando bolas, aproché, pateé un ratito y jugué cuatro hoyos y hoy toca empezar por el approach porque pintaba mal el día de nubes y tal y voy a empezar aprovechando por si me llueve y nada consejito para empezar este segundo día si podéis no hagáis como yo si podéis tenéis que aprovechar con bolas similares a las que jugáis en el campo vale yo tengo aquí la bolsa con bolas que son cada una de su padre su madre es la que uso con los alumnos no se los digáis y es lo mejor que aprovechéis con bolas similares a las que luego vais a jugar en el campo igual que en el pad vale si vais a patear y estáis practicando el pad intentad coger o usar las bolas que luego vais a patear con ellas en el campo para el toque y todo eso es importante luego ahora enseguida voy a seguir aprovechando un poquito ahora enseguida os voy a hacer un unboxing y me han enviado un guante super chulo a ver si la imagen hay wow fijaos qué guante más bonito piel de cabreta estás estupendo luego voy a hacer un unboxing me han enviado dos guantes y los amigos de fit golf store puntocom además me han dado un cupón descuento por si queréis comprarlos están súper chulos luego haré como un bueno unboxing de cómo viene qué tal se adaptan y todo eso y yo me gusta probarlo sobre todo en la zona de approach este tipo este tipo de guantes porque es cuando más sensibilidad necesito a la hora de aprovechar porque para tirar bolas me da un poquito igual si el guante es más grueso o más fino entre comillas me da un poquito igual pero en el juego corto sí que me interesa sentirlo así que nada voy a seguir un poquito y ahora os hago el unboxing y la review de estos guantes de los amigos de fit golf vale venga voy a seguir voy a dejar las gafas bueno pues aquí tenéis el guante viene así es una página web ahora os pondré un código hay aquí aquí abajo en la descripción vais a tenerlo todo creo que se han portado súper bien y yo voy a hacer una review honesta lógicamente voy a decir si me gusta o no y nos han dejado un código de descuento del 15% sin mínimo de compra así que oye muchísimas gracias es un detallazo y bueno tardó un día literal en llegarme un día por correos que llega así bueno una cajita protectora de correos y dentro está este está en esta caja de esta caja de plástico abrimos estoy poniendo nervioso ahora vienen en una caja negra muy elegante más me ha gustado una cosa porque normalmente los guantes haces así crack y se abren de aquí y no lo sé y de éste se abre de arriba está guay está muy chulo y aquí está con su con su plastiquito protector voy a dejar esto en el suelo plastiquito protector y tengo que dar la enhorabuena porque para mi gusto la combinación de los colores que han que han elegido para el para el logo que más la cámara está por favor que no enfoca a ver enfoca por aquí amiga y venga enfoca bueno luego ahora es zoom yo me pongo aquí y luego haré zoom me encanta el color que han elegido para para el logo está guay está espectacular es muy minimalista me encanta lo minimalista todo blanco y el logo ya estáis viendo es espectacular la talla está en la mía en la m y nunca mejor dicho me viene como un guante bueno ese nadie lo estaba probando ahí mientras aprochaba pero es que es que es espectacular el tacto es es un piel de cabreta nunca te va a fallar y ese está estupendo me ha gustado mucho el tacto porque es verdad que algunos guantes esto es opinión mía personal unos guantes de buena calidad cuando los compras son demasiado finos demasiado demasiado finos y yo tengo yo no quiero un guante gordo porque es lo que os digo no me da sensibilidad a la hora de aprochar pero hay otros que son demasiado finos y se rompen con sólo verlos este para mí y de verdad prometo que no es broma no me han pagado tiene la el grosor ideal es el grosor ideal me gusta me gusta mucho los que habéis jugado con piel de cabreta ya ya sabéis cómo son estos guantes espectacular que elegancia ha ganado en más 3 de elegancia sólo con este jugante muy chulo muy chulo elegante que soy pues nada esto es espectacular este guante wow muchísimas gracias abajo tenéis la web donde podéis comprarlos con el código de descuento no hay pedido mínimo y precioso no sé si hace envíos envíos al extranjero le preguntaré yo lo pondré en la descripción del vídeo y nada bueno pues vamos a acabar el vídeo con el tercer día de entrenamiento desde que empecé este blog y aquí estoy pateando os voy a dar algún consejito fácil para los jugadores que empezáis y os cuesta mucho hacer pocos paths lógicamente con la práctica y poquito a poco vais a ir mejorando pero yo lo que veo mucho al principio es problemas de calcular la fuerza que falla es mucho a la hora de saber cómo dejar la bola cerca del hoyo aunque no sé aunque no se meta no pasa nada para para luego en el segundo pad no no sufrir demasiado el consejo que os voy a dar es el siguiente simplemente tenéis que cambiar un poco la mentalidad de pasar de tengo que meterla voy a dejar la bola lo más cerca posible del hoyo voy a dejar la bola lo más cerca posible del hoyo estoy convencido que con ese cambio de mentalidad con esa nueva visión a la hora de patear y con la práctica lógicamente vais a ir dejando cada vez más bolas cerca del hoyo pero claro yo ahora si quiero tirar ese pad de ahí y pienso en meterla pues seguramente voy a tirar siempre fuerte porque quiero llegar quiero meterla y eso al final hace que me pase y el pad de vuelta lógicamente al principio es muy fácil al principio al final cuidado cuidado con esto pero bueno es fácil fallar cuando te quedas un par de 23 metros oa meter eso no es fácil las estadísticas del tour no son un 100% como se piensa la gente entonces la jugada lo que os digo una vez que os traes varias bolas lógicamente porque es trabajar la fuerza hay que repetir el movimiento para ir sintiéndolo también pero lo que os digo cambia y cambiáis el chip yo no quiero tirar a embocar sino quiero tirar a dejarla lo más cerca posible del hoyo por ejemplo estoy tirando la verdad que pads bastante regular reguleros pero bueno como estoy acertando bastante bien la fuerza no son pads que se quedan muy lejos mira ese por ejemplo ha entrado vamos a acabar con este último poquito a la izquierda un poquito fuerte pero para adentro también pues eso sería un poco la jugada jugadores que lleváis poco tiempo y vengáis a patear cambia del chip no quieres tirar a meter no quieres tirar a quedarte corto porque el pad que te has pasado el siguiente dices coño ahora no me perdón dices leñe ahora no me quiero pasar y justamente te quedas corto no olvídate en cada pad vete a tirar al hoyo a dejarlo lo más cerca posible del hoyo ni a meter ni a quedarte corto lo más cerca posible del hoyo vale así que nada hasta aquí este blog hoy bueno blog estado varios días grabando esto quería deciros que este vídeo está dedicado a todos los que me seguís y os lo agradezco muchísimo pero bueno este vídeo hoy si me permitís se lo voy a dedicar a los socios de mi club de foresos a los jugadores que vienen a jugar a foresos y me paran y me dicen oye jorge me gusta lo que haces enhorabuena sigue así este vídeo me gustó os paráis a hablar conmigo dos tres cinco minutos y me decís oye que siga subiendo vídeos la verdad que eso es un es una inyección de motivación y por eso este vídeo si habéis llegado hasta aquí esas personas y sois jugadores de foresos socios de foresos venís aquí a practicar este vídeo es para vosotros os lo quiero agradecer todo el cariño que me enviáis eso es wow es maravilloso de verdad así que nada este vídeo para vosotros y nada hasta aquí el entrenamiento iré subiendo más decidme si os ha gustado de qué queréis que os hable a mejor el próximo vídeo no lo sé vale porque ahora voy a estar un tiempo mi objetivo es competir volver a competir a nivel aquí de valencia pero bueno volver a competir y voy a estar mucho tiempo practicando pero también seguramente vaya a otros campos a jugar o me cambie de palos que mi idea es a mitad de febrero cambiarme de palos si queréis que grabe esas cosas cuando suba blogs vale si queréis qué tipo de vídeos gustaría que subiese lógicamente los lunes de técnica van a seguir vale los lunes de correcciones van a seguir así que por eso no os preocupéis consejitos fáciles y al pie bueno pues me callo ya un mes voy a seguir pateando un poquito y nada nos vemos en el próximo vídeo venga gracias y Ah, y gracias a Golf Fit Store por los dos guantes que me habéis enviado, aquí abajo os dejaré el código de descuento con la web, ahora sí, adiós. ¡Gracias!